Pues que da toda la sensación de que sigue una persecución. Y esto es una cosa muy grave, ¿no? Si ya no solamente no se la protegió a la pobre Maite, si encima se la esposó, si encima no se la creyó, si encima se ocultó la investigación, si encima ahora incluso se le niega la renta valenciana de inserción a su hija y ahora hasta incluso se le quiere desgarrar de la tutela de su hija para que se quede sin su hija. Esto parece, yo no sé qué mal ha hecho esta pobre chica que después de todo esto se la siga persiguiendo. No es que llame la atención, es que me parece algo casi incalificable, ¿no? ¿Cuándo va a parar esta persecución a esta pobre chica? Ya hasta incluso no le van a dejar ser madre tampoco. Esto es el panorama que tenemos con la protección de los menores a la comunidad valenciana y sobre todo, ¿cómo es posible que siga en su puesto la directora general de la infancia que precisamente por este asunto sigue imputada? ¿Dónde está la escala de valores de Compromís? ¿Y de Chimo Puig, que es el último responsable de mantener a esta directora general que sigue imputada en este asunto? ¿Hay alguna escala de valores a la que nos podamos agarrar para saber cuál es la moralidad de los partidos del gobierno de la chenaritada valenciana? Esta es una pregunta que convendría que nos la respondieran porque somos ciudadanos con derecho a saber las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ahí. Muchas gracias. Sí, qué bueno es eso.